El cuento de mi vida Empezó a bailar y yo no sabía Ella quería bailar y no lo creía Cuando la vimos veces me quedan los dos Y solo el mañón Con al ritmo me seco Pico a poco, poco, poco A poco La verdad Bailaba sabroso La verdad Ella me volvió a hablar La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad El cuento de mi vida Que el mingguila No era China Que la mujer era colombiana Y solo el cuento negro Me parece que estaba camulada Tengo mis manos que era China Ves que la mujer era colonial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!